Le comentaba un poco más temprano que Petróleos Mexicanos confirmó que la refinería Bicentenario se construirá en Hidalgo, ya que ofrece las mejores opciones técnico-económicas, además de que se ahorrarán 673 millones de dólares en infraestructura de transporte frente a la opción de Guanajuato. Para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Jesús Reyes Heroles, director de Petróleos Mexicanos. Doctor, gracias por tomar la llamada, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Manuel, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Bueno, pues finalmente se anuncia que la nueva refinería proyectada por el gobierno será construida en Tula, Hidalgo. ¿Qué permite asumir esta decisión, doctor? Bueno, la decisión de ayer es el resultado de un proceso largo que se inició desde el 18 de marzo del 2008, cuando el presidente Felipe Calderón, pues, instruyó a la Secretaría de Energía y a Pemex a realizar los estudios para, pues, ampliar la capacidad de refinación en el país. Se dedicó básicamente un año a trabajos de tipo técnico económico, evaluación de las características de la refinería, definición de tecnologías, etc. Y ya al concluir esto, se presentaron los resultados a la opinión pública, y ahí lo que se... Las principales conclusiones fueron básicamente, uno, que la nueva capacidad, la nueva refinería debería construirse en el altiplano del país, porque es ahí donde tenemos los mayores déficits de combustibles. Entonces, como saben, como sabes, el 40% de las gasolinas de México ahorita las estamos importando, y la mayor, la zona con el mayor déficit es precisamente el altiplano. Esa era la conclusión número uno. La conclusión número dos es que debíamos de aprovecharse, o debería aprovecharse, los residuales que quedan en tres de las refinerías no modernizadas de petróleos mexicanos, como parte del proceso, y eso, si se dice altiplano y se dice también aprovechamiento residuales, pues solo es Tula y Salamanca, son las dos opciones. Entonces, de ahí se vinieron haciendo, se continuaron los estudios, y también se planteó, los dos gobiernos de los estados plantearon su interés en donar a petróleos mexicanos, a Pemex, refinación concretamente, los terrenos para la refinería. Entonces, Pemex lo único que pidió en ese sentido era que cuando esto se diera, se diera con plena certidumbre jurídica para petróleos mexicanos, y fue ayer, ya después de un largo proceso, en donde ambos gobiernos hicieron grandes esfuerzos, y llegaron muy parejos a las últimas semanas, cuando ya finalmente el estado de Hidalgo pudo aportar la última parcela, ya debidamente, digamos, con un título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, 100% de las 807 parcelas, ya en esas condiciones, y de ahí que pues hubiéramos decidido de una vez ya hacer el anuncio correspondiente, pues ya no tenía ningún caso, pues continuar adelante con ambas entidades en una situación, digamos, de puja, cuando ya una de ellas había satisfecho los requisitos. Doctor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto será la inversión para la construcción de esta refinería? Bueno, las estimaciones de petróleos mexicanos van entre 9 y 10 mil millones de dólares, es una refinería grande, es una refinería, o será una refinería que procese 300 mil barriles de crudo por día, para poner en perspectiva esto, 300 mil barriles deben de compararse con 1 millón 300 mil barriles, que es lo que procesa todo el sistema nacional de refinación, o sea que estamos hablando de una refinería que representará, pues, digamos, más del veintitantos por ciento, 21 o 22 por ciento de la capacidad total de refinación. Esta, digamos, esta es la característica de dimensión básica de la refinería, se trata de una refinería de última generación, que sea, use mínimo de agua fresca, práctica, práctica, más bien, no utilizar agua fresca, realmente utilizar pura agua tratada, reciclada, que hay, por cierto, mucha en la zona de Tula, ahí se va a construir una nueva planta de tratamiento que tendrá una oferta abundantísima para la nueva refinería, incluso vamos a cambiar la vieja refinería, la refinería anterior, para modernizarla en términos de eficiencia de agua, básicamente cero emisiones a la atmósfera, y con un programa, digamos, de desarrollo ambiental local, que va a ser muy útil para, va a tener impactos muy favorables para la región. Estamos platicando con el doctor Jesús Reyes Heroles, director de Petróleos Mexicanos. Doctor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir de ahora en adelante para comenzar ya, digamos, a la construcción de esta planta? Bueno, Petróleos Mexicanos nunca detuvo, en Refinación específicamente, nunca detuvo sus trabajos, mientras, digamos, se avanzaba en la adquisición de los terrenos. Se ha venido trabajando en lo que se denomina las ingenierías conceptuales, tanto de la refinería como de la reconfiguración de Salamanca. Se estima que estas que quedarán concluidas hacia finales de este año, principios del próximo, ahí se contratan lo que se denominan las ingenierías básicas, que llevan ya con las tecnologías debidamente seleccionadas y demás, llevan más o menos otros 12 meses desarrollarlas, por lo tanto será a fines del 2010, principios del 2011, cuando ya pueda salirse a licitar lo que se denomina básicamente todo la procura y la construcción. Bueno, las ingenierías de detalle, la procura y la construcción de las plantas. Y ahí calculen más o menos unos 48 meses de proceso de construcción como mínimo. Entonces estamos realmente hablando de que todo estará, digamos, en principio hacia la conclusión, hacia fines del 2014, principios del 2015 ya para poder producir. Doctor, hace dos días el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, decía que la economía nacional había entrado en shock, ni aún así se va a alterar la construcción de la planta. Bueno, es muy importante lo que comunicó el secretario de Hacienda, efectivamente el país va a transitar, sobre todo estaba hablándolo para el 2010, referencia de 2010, va a transitar una situación económica, financiera, muy difícil. Petróleos mexicanos está padeciendo de lo mismo. En el origen del problema es la dramática disminución en el precio del petróleo entre el año pasado y este año, y lo que se estima puede ser el año próximo. Entonces uno diría, caray, esto puede intervenir o interferir en desarrollo de proyectos como la nueva refinería. La verdad es que...